¡Sí, es Arara! ¡Sí, en carne y hueso! Arara, cántanos una canción. ¡Oh, sí! ¡Hola a todos! Corro a ti, se me van los pies y mi corazón llope. Salta, bota y da punzadas por ti. Arreglada estoy, maquillada voy y me lanzo así a tus brazos. ¡Oh, sí! ¡Bravo, Arara, bravo! ¡Eres lo mejor! ¡Te queremos, Arara! Tú me tratas como a una cría, solo quieres jugar conmigo, ¿te crees mayor? Te sientes como un ser superior, pero una buena sorpresa tengo para ti. Luego no digas tú que no, que no te lo advertí. Pues me adoyaré de tu amor muy prontito. Tus dudas fundiré y me subiré a tu espalda quedándome allí. Tú prepárate porque te ahogaré entre besos y abrazos. ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Sí!